El director del área metropolitana se refirió una vez más a la mejora en la calidad del aire de Medellín y en todo el valle tras las lluvias de los últimos días y la medida del pico y placa. Según el área metropolitana, estas semanas de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá han favorecido la calidad del aire y la limpieza de la atmósfera. De acuerdo a la autoridad ambiental, el pico y placa también ha favorecido que las partículas contaminantes como el PM2.5 disminuyan. Logró mejorar notablemente el índice de conducción en nuestro territorio metropolitano. En la mañana en la ciudad de Medellín mejoró un 8% y en la noche un 17%. Según el área, la disminución en la congestión y tiempos de recorrido por cuenta del pico y placa se traduce en menos emisiones de gases. Por ende, las estaciones de calidad del aire permanecen en buenas condiciones. Cabe recordar que según datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en la ciudad hay matriculados más de 1.465.000 vehículos, de los cuales 875.000 son motos y más de 590.000 son carros. La Secretaría de Movilidad de Medellín, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Medellín. La Secretaría de Movilidad de Medellín.